Esa tierra del cuchillo de damas a los demónicos árabes que le han puesto el nombre a la zamba Esa tierra de mi general Güemes en donde se nombra la serriana En donde la llevo dentro de mi pecho Y es donde la llevo, donde la llevo dentro de mi alma ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Desde la provincia de San Juan Salta Maya Luisana Arias